... Buenos días, hoy estamos de enhorabuena y aquí iniciamos un nuevo proyecto en el que estamos trabajando muy ilusionados los alumnos de cuarto de ESO. Este proyecto se basa en la emisión de espacios informativos sobre las actividades que realizamos en diferentes asignaturas. Para ello, hemos creado un pequeño plató de televisión y hemos creado una marca con logotipos e imagen corporativa propias. El canal se llama Ontiantena Cuarto y esperemos que sea de vuestro interés. También intentaremos mantenerles informados sobre los actos y actividades extraordinarias que se realizan en el colegio, tales como el Día de la Pureza, salidas culturales, desayunos solidarios y todo lo que tenga que ver sobre la vida en el colegio. Así pues, iniciamos nuestra emisión. El pasado divendres, día 18 de octubre, vamos celebrar la festa del nuestro colegio, aunque el Día de la Pureza es el 17 de octubre. La festa comenzó con la celebración de la Eucaristía. Todo seguido, vamos a almorzar y los profesores nos van a dar una llepolía. Después de almorzar, nosotros, los alumnos de cuart de ESO y primer de batxillerat, vamos preparar los chocs para los chicos de infantil, primaria y secundaria. Y había muchos tipos de chocs. Concretamente, el nuestro trataba de lanzarse con un flotador en un plástico con agua y sabón, colocado en las muntañas del Pinar. Era realmente divertido. Los chicos se divertían mucho en todos los chocs, igual que nosotros en prepararlos. Y vamos a dar un día de festa y en el menor. También se hicieron fotos en compañía de los chicos. Los otros chocs eran muy divertidos, como, por ejemplo, Toma Tartazo. Consistía en hacer dos grupos y encontrar unos ninotets colocados en unes safes. Y el equipo guayador le tiraba una tarta a un voluntario que el equipo que había perdido. Cal afegir que este día, a las 8 y media del matí, los profesores de Educación Física van organizar un paseo en bici desde la Plaza Concepción hasta el colegio. Finalmente, decir que nos ha parecido una experiencia muy bonica, ya que nunca habíamos preparado chocs y va ser una buena manera de celebrar el día del nuestro colegio. ¡Gracias! 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 Ese mismo día de 18, aprovechamos para entrevistar a algunos profesores y alumnos para conocerles un poco mejor a algunas de las entrevistas realizadas. Pues nada, continuamos con el canal Antiantena 4. Esta vez estamos con Iris y con Noemí. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué recuerdos tienes tú, Noemí, del día de la pobreza como profesora que eres? Pues siempre es un día que los niños se lo pasan muy bien, los mayores organizan juegos para los pequeños y todos disfrutamos de una mañana estupenda. ¿Y tú, Iris, qué recuerdos tienes ya que fuiste alumna de estos colegios? Pues yo tengo un buen recuerdo porque me acuerdo que siempre todos los años lo pasábamos muy bien, jugando, cuando éramos más mayores organizando las cosas, colaborando con el colegio y era una experiencia muy buena. ¿Y qué? ¿Cómo veis a los alumnos? ¿Están implicados aquí en los juegos o qué? Los alumnos se han esforzado muchísimo pensando en las pruebas, llevamos semanas de tutoría pensando en los juegos y yo creo que está saliendo bastante bien. ¿Y tú qué opinas de esto, Iris? Que están haciéndolo muy bien, aunque los chiquillos están ansiosos por mojarse y todo está saliendo lleno de agua, pero todo muy bien. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hola, estamos en el Colegio Pureza de María Untiñén. Con Untiantena IV tenemos aquí a las dos exalunas, María y Paula. Vamos a hacerles unas preguntitas. ¿Qué tal los últimos años del Día de la Pureza en este colegio? Pues son días así diferentes en los que te lo puedes pasar bien y luego son los que más recuerdas. Eso, te lo pasas muy bien y que merece venir al colegio un día que no hay que estudiar. ¿Y qué tal los cursos en el Colegio Pureza de María? ¿Bien o qué? Pues hay de todo. Algunos más complicados que otros, pero todo se pasa. Eso. Tenéis que disfrutar de todos los cursos y pasaroslo bien y pasar un poco también de lo que os digo a los nuestros. Muchas gracias. Buen día. Continuemos así en el profesor de educación física. Anar a hacerle unas preguntas. Buen día, Roberto. ¿Qué es el que destacaría del teu colegio? El que más destaca del colegio es el ambiente familiar que hay entre los profesores y los alumnos, entre vosotros mismos, entre los alumnos, que se tratan como hermanos. La verdad es que ese es el punto fuerte de este colegio, creo yo. Muy bien, Roberto. Tenía una otra pregunta para tú. ¿Qué es el que más destacarías del teu trabajo? Hombre, yo no pude destacar. Eso lo hago de destacar vosotros. Pero yo lo que intento es hacer el meu trabajo el mejor posible, que los alumnos estén contentos y que asolíos los objetivos que pertocan la vuestra etapa. Muy bien, Roberto. El veía y me la próxima. Venga, campeón. Pues nada, continuamos aquí con el canal donde Antena 4. Esta vez tenemos a unas alumnas y a una profesora, a Inma. Bueno, Inma, ¿por qué decidiste estudiar Filología Inglesa? Bueno, pues, bueno, como sabéis todos, yo soy la profesora de inglés en los cursos de ESO y bachillerato con otras compañeras. Y efectivamente yo estudié Filología Inglesa, pues precisamente por eso. Porque me gustaba mucho el idioma y entonces pues me apetecía estudiar el idioma en profundidad. Y luego pues todas las ventajas que tiene, pues el poder comunicarse con todo el mundo, que es una cosa pues muy emocionante. Y yo animo a todos a que en la medida de lo posible, que estudiéis lo que realmente os apetezca, que seguro que lo disfrutáis. Muy bien, y ahora vamos a continuar con unas alumnas de primero bachillerato, con Alexandra, Irene y Alba. Y nada, que nos den su opinión sobre el Día de la Pureza y los recuerdos que tengan de este día. Pues yo opino que es un día muy bonito porque aparte de que no damos clase, porque aparte de que no damos clase, pues los niños se divierten mucho y nosotros también nos entretenemos haciendo los juegos. ¿Y tú, Alba, qué opinión tienes sobre este día? Pues que está muy bien, porque los niños se divierten mucho y es un día diferente. Muy bien, nos vemos en la próxima. Pues nada, continuamos aquí con el Calabón de Antena 4. Esta vez tenemos a la profesora de plástica, Sari, y tenemos unas preguntas para ella. ¿Por qué elegís estudiar Bellas Artes? Pues porque siempre me ha gustado mucho la pintura, la arquitectura, muchísimo. Y ya desde pequeñita pues he estado interesada. Me conocí a todos los pintores, sobre todo del impresionismo, del renacimiento, todo eso. Pues nada, tenemos otra pregunta para ti. ¿Qué recuerdos tienes de este colegio? Pues muy buenos recuerdos. La verdad es que el colegio está bastante cambiado. Me acuerdo mucho del Pinar, que estaba lleno, lleno, lleno de pinos. No había ni un rayo de sol, con lo cual yo me moría de frío, que soy muy friolera. Y muy buenos recuerdos. Pues nada, Sari, muchas gracias y nos vemos. Vale, muchas gracias a vosotros. Estamos aquí con María Sancho y Julia Juan, alumnas de cuarto. Vamos a hacerles unas preguntas. ¿Cómo lleváis el Día de la Pureza jugando con los niños? Pues la verdad que muy bien, se están divirtiendo mucho. ¿Y tú María, qué piensas? Pues súper bien, porque se nos están pasando súper bien los niños y se están mojando a más no poder. ¿Y vosotras cómo os lo estáis pasando? Pues súper bien, de ver que si yo se lo pasan bien, pues... ¿Y tú Julia? Muy bien también. Pues me alegro mucho, que os divirtáis. Hola, buenos días. Seguimos aquí con el canal de Antena 4. Estamos con la superiora, la hermana Mercedes. Vamos a realizar unas preguntas. Bueno, hermana, ¿qué recuerdos tiene usted del Día de la Pureza? Bueno, pues mis recuerdos son inolvidables de mis años de colegio. Yo estudié aquí, este fue mi colegio y lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísima entrega de todos, profesores, las hermanas, las niñas participando en todo. Además, yo estaba interna y lo vivía de una manera muy especial. ¿Y las hermanas? ¿Hacéis alguna celebración especial del Día de la Pureza? Pues sí, las hermanas, desde ya como esta semana cayó en tres semanas, este año, pues tuvimos una liturgia especial. Tuvimos que madrugar un poquito más, porque el padre que nos celebraba la misa tenía que venir a la hora de siempre. Y todo lo hicimos cantado, desde que nos levantamos hasta la misa súper solemne, todo solemne. Tuvimos una comida muy de fiesta con todas las hermanas de la comunidad. Y luego, pues todo lo que tuvimos ese día, como había clases, no todo lo que deseábamos pudimos hacerlo, pero todo resultó estupendo y maravilloso. Muy bien, hermana, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien, a vosotros. Estamos aquí en el Día de la Pureza con María Amparo, profesora de Física y Química. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cómo te está pareciendo el Día de la Pureza hoy? Pues la verdad es que bastante chulo, está muy bien montado los juegos y mi tutoría se lo está pasando muy bien. ¿Tus alumnos han tomado este día con mucha ilusión? La verdad es que sí, tenían ganas de que empezara y la verdad es que están participando mucho. ¿Y en qué actividades han participado? A ver, han jugado a las sillas, han jugado al volei y ahora están en el Singestar. ¿Y te gustaría participar en los juegos? Uy, yo sí, yo participo en todos. El de cantar, que ahora me toca, vamos, el primero de todos. Muchas gracias. Nada de nada, gracias a vosotros. Pues nada, estamos aquí con Alexandra, una alumna de primero bachillerato y nos va a explicar en qué consiste el juego que van a realizar. Nuestro juego consiste en pasarse los vasos llenos de agua entre compañero y compañero hasta llegar al final con la boca, hasta llegar al final y echarlo al cubo vacío de agua. Así, así, tres veces hasta que resulte el ganador. Pues bien, bien, muchas gracias a Alexandra y nos vemos. Dale, au. Estoy viendo cómo los niños juegan. ¿Qué os parece este juego? Muy divertido. ¿Y a ti? Esto es divertido. ¿Y qué? ¿Qué os parece el Día de la Pureza? ¿Cómo lo están organizando y todo? Bien, me gusta mucho. Es bastante agradable. Muy bien, gracias. Buen día. Continuamos en el programa con la profesora de Geografía e Historia, Vicent. Tenemos unas preguntas para ella. ¿Quién es la participación de los profesores en el Día de la Pureza? Els professors participen en el Día de la Pureza organitzant tots els jocs que realitzen. Tu eres una de les tutores de segon de batxillerat. ¿Podrías explicar-nos quina ha sigut la implicació dels alumnes en els jocs realitzats? Els alumnes s'han dividit en sis grups corresponents a cadascun dels grups d'infantil, de tres, quatre i cinc anys. I ells fan en cada grup diferents jocs, de pintar-los les cares, els xiquets, organitzar jocs, després també vestir-los dindis, diferents activitats que els xiquets els agraden molt en general. Molt bé. I què t'ha paregut les activitats que han realitzat en guany? Totes les activitats organitzades aconsegueixen la implicació de tot l'alumnat del centre per la qual estan ben muntades, ben organitzades, estan preparant-se des de fa temps i la implicació dels alumnes és molt positiva. Molt bé, Vicen, moltes gràcies i ja has venit. «Pues nala, continuem amb el canal i estem aquí com els nens d'infantil. Vamos a fer-li uns pregunts. Bueno, ¿qué os parece el Día de la Pureza para vosotros? ¿Os divertís? Sí. ¿Y vosotros os gusta el Día de la Pureza? ¿Os lo pasáis muy bien? ¿Y de qué vais pintados? Yo les pido el mar. Mi papayoni. ¡Ale, qué guapos todos! ¿Y tú, por ejemplo, de qué vas? Me voy a chancar. ¡Ale, muy bien! Bueno, pues nos dais un saludo para todos. ¿Qué tal llevas el Día Arturo, el Día de la Pureza? Bastante bien, aquí con los niños, haciendo los juegos. Creo que se lo están pasando muy bien y va bastante bien todo. ¿Y qué tal llevas el curso por hoy, según de bachiller? Muy bien, con buenas notas, las profesoras muy bien, enseñando muy bien, todo bien. Me alegro mucho. Muchas gracias. Estamos en infantil con Marta, de segundo de bachiller. Vamos a hacerle una pregunta a Marta. Marta, ¿qué tal llevas segundo de bachiller? Pues lo llevo bastante bien, lo que pasa es que es un curso bastante fuerte y es muy estresante, pero por lo demás, muy bien. ¿Y qué te hiciste tú a venir a la pureza? Porque tú antes no estabas en este colegio. No, yo vine en tercero de la ESO y la verdad vine más que nada porque aquí estaban todas mis amigas y quería estar con ellas en clase, ¿no? Por el compañerismo y eso. ¿Y qué te parece el Día de la Pureza? Yo creo que es un día que, la verdad, estamos todos aquí jugando y es como para desconectar del estudio. Muy bien, muchas gracias. De nada, Mapi. Hola, buenos días. Seguimos aquí en el canal Ultiantena 4. Estamos con dos alumnas de primer bachillerato que son hermanas y vamos a hacer unas preguntas. Bueno, ella es Neus y ella es María. ¿Recordáis alguna fiesta en particular del colegio que os guste bastante? Pues como el día de hoy, el Día de la Pureza, nos gusta mucho todos los años y en especial el año pasado porque fue el primer año que hicimos juegos para los niños pequeños y nos lo pasamos muy bien. ¿Y tú, María? Igualmente. De todas maneras, también recuerdo cuando era pequeña que los mayores nos preparaban juegos y era espectacular ese día. Muy bien. Y otra preguntita. ¿Tardáis mucho en elegir la ropa por la mañana para venir al colegio? Pues de normal lo elijo por la noche, pero depende. Si estoy cansada, cojo la primera que me salga y si no, pues tardo un poquito. Yo de normal también lo elijo por la noche, pero también hay veces que se me olvida por la noche y después por la mañana me pruebo las cosas mil veces, pero bueno, aún no se acostumbra. De nada, muchas gracias. A ti. Adiós. Hoy, en Ontiantena IV, tenemos a una invitada especial con nosotros, María Sancho, que nos hablará de la ilustre Madre de Alberta. Los Colegios de la Pureza de María nacen gracias a la ilusión de su fundadora, Madre Alberta. Nació en Poyensa, Mallorca, el 6 de agosto de 1837. Fue esposa y madre de cuatro hijos. Tras el fallecimiento de estos, aceptó la invitación que le hizo el obispo Salva y el alcalde de Palma para asumir la dirección del Colegio de la Pureza, fundado por el obispo Nadal en 1809 y en esos momentos totalmente en decadencia. Entró en el Colegio de la Pureza el 23 de abril de 1870. Debido a la falta de salud, renunció a su cargo de superior a general el 16 de agosto de 1916. Falleció el 21 de diciembre de 1922, a los 75 años de edad, en la Casa Madre de Palma de Mallorca. En la actualidad, el instituto se extiende por tres continentes, con colegios, residencias universitarias y obras sociales. En España, Mallorca, Valencia, Tenerife, Barcelona, Madrid, Bilbao y Granada. En Roma, en América, Nicaragua, Colombia, Venezuela y Panamá. Y en África, escuelas y hospitales en las misiones de la República Dominicana del Congo, escuela e internado en Camerún. Con su sencillez y característico equilibrio, vivió cada etapa de su vida con una gran confianza en el Señor y en María. Hoy es para todos un ejemplo de esposa, madre, maestra y religiosa. Nuestra identidad viene marcada por el carisma de Alberta Jiménez. El pasado 30 de octubre, y aprovechando el Puente de Todos los Santos, algunos alumnos del colegio viajaron a TSE, una comunidad ecuménica donde pudieron disfrutar de unos días maravillosos de convivencia con jóvenes de toda Europa. Para hablarnos de ello, nos acompañan Ángela y Julia, de Cuarto de ESO. Hola, somos Julia, Juan y Ángela Penades, y vamos a contaros nuestra experiencia en TSE de hace dos fines de semana. Para nosotras, lo mejor de haber estado en TSE ha sido la cantidad de gente nueva que hemos conocido de otros colegios de la pureza de María y también de otros países. En TSE íbamos a la oración tres veces al día, antes de las comidas, y en esas oraciones cantamos unos cantos muy bonitos en francés. Otras veces nos íbamos a una carpa con un hermano y allí dábamos lo que íbamos a hacer en el día. También, otro día, nos fuimos al lago, toda la hermana, que era preciso estar en silencio para profundizar. Y luego, nos ofrecimos voluntarias para fregar los cuencos, platos. Y para mí también la experiencia ha sido muy buena. Yo creo que nos ha servido mucho para poder profundizar más en la fe que teníamos y para darte cuenta de que sí que hay gente que cree lo mismo que tú, aunque sea de sitios diferentes donde vives tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.